16 de noviembre de 2017. Un submarino en operaciones en el Atlántico Sur hace silencio. Se trata de Lara San Juan, una de las tres naves de la Fuerza de Submarinos de la Armada Argentina. A bordo lleva 44 tripulantes. El día anterior, el capitán Pedro Martín Fernández se comunicó con la base Mar del Plata por última vez. Estaban frente al Golfo San Jorge, en el límite de la plataforma marítima argentina. A partir de ese momento, el silencio de Lara San Juan fue ensordecedor. Este es el testimonio de la operación más grande de la historia, en la búsqueda de un submarino. Estas son las voces de aquellos que, hermanados en la eternidad del mar, buscan hasta el día de hoy una respuesta. La hermandad del silencio. La búsqueda de Lara San Juan. El día jueves 16 de noviembre, era el día que tenía que volverse a comunicar después de 24 horas el submarino San Juan. Capitán de navío Enrique Balbi. Submarinista. Vocero de la Armada Argentina. Como no lo hizo ese día, internamente la Armada es responsable de activar el protocolo SAR ya a nivel nacional primero. El protocolo SAR, como sus siglas en inglés lo indican, es Search and Rescue. Es un plan homologado internacionalmente en el cual cada país reverenio tiene un área alindante, específica ya entre ciertos paralelos y ciertos meridianos, en el cual se compromete con sus medios nacionales, ante cualquier mínima probabilidad de sobrevida de la vida humana en el mar, ahí está la Armada, la Autoridad Marítima Nacional SAR. Se desplegaron dos aeronaves, tres buques, se destacaron al área, la última posición conocida del submarino. Los buques llegaron y tampoco encontraron ningún tipo de restos de naufragio ni de vestigios del submarino. Era lo que todos estábamos esperando, esperando que estaba en superficie con problemas de comunicaciones. No fue así. El Ara San Juan fue construido en Alemania y botado en 1983. Cuenta con propulsión diésel eléctrica y una autonomía de 22.000 kilómetros. Pensado como un arma de sigilo, el submarino se define por su capacidad de ser indetectable. Amparado en las profundidades del mar, su mayor aliado, su mayor enemigo. Después de las 24 horas de esa primera reacción a nivel con medios nacionales, el viernes se activa el protocolo de búsqueda de rescate que ya es internacional. Y es ahí donde se publica en una página internacional, que es para este tipo de cosas, que es el ISMERLO. Esa publicación activa toda una alarma de todas las armadas que de alguna manera tienen medios de rescate de submarinos hundidos o siniestrados. A partir de ahí, todos empiezan a ofrecer su colaboración. Un submarino argentino que se llama AR San Juan. Si cerca a largo de la Patagonia un sottomagnol tiene un par. Continúa la búsqueda del submarino desaparecido. La investigación se persigue. 14 navíes y 17 navíes. Hay conmoción en la opinión pública mundial. Por ahora se ha rastreado el 80% de la zona en la que se está buscando. Uno naturalmente se coloca, cierra los ojos por algún minuto y se trata de imaginar la vivencia, los sentimientos, las cosas que pasan por las cabezas de los que hemos tripulado en más de alguna oportunidad a algún submarino. Capitán de navío César Miranda, comandante del buque Cabo de Hornos de la Armada Chilena. Entonces rápidamente salimos del estado de shock porque nosotros acabamos de terminar una comisión de 30 días y nos volcamos de lleno a reabastecernos y transitar a máxima velocidad al área de rebusca. Primero como que empezaron los rumores que va a haber un apoyo internacional. Llegaron los de Estados Unidos, Gran Bretaña, Chile, Rusia. Yuri Andruschak, ingeniero ruso radicado en Ushuaia. Cuando me avisaron que van a traer un equipo de Rusia, equipo importante, un robot para sumergir hasta más de mil metros de profundidad, sentí la necesidad propia para participar en esto. Ahí como que, bueno, llegué a Comandor Rivadavia y, bueno, fue al hangar, revisamos el equipo, lo llevamos al puerto, instalamos esas malinas y, bueno, a la madrugada del primero de diciembre partimos al Tamar para la búsqueda. Bueno, así, digamos, fue como empezó todo esto para mí. El recibimiento de la gente de Argentina fue fantástico y con mucha humildad. El compromiso y la dedicación de las personas fueron notorios al ver el esfuerzo que se estaba poniendo para llevar los equipos al mar en Comodoro Rivadavia. Comandante Mike Everlane, oficial a cargo de la unidad de rescate submarino de la Armada Estadounidense. Cuando nuestro segundo grupo de rescate salió a bordo del Soficien, hubo cientos de personas haciendo filas en autos a lo largo del camino que lleva al puerto de Comodoro Rivadavia, tocando sus bocinas y mostrando banderas en solidaridad con nuestro equipo. Puedo hablar en representación de toda la tripulación del Protector cuando digo que nos sentimos honrados de haber asistido a lo que fue un verdadero esfuerzo multinacional. Comandante Angus Esenhaig, oficial a cargo del HMS Protector de la Real Armada Británica. Nos queda totalmente claro que ese esfuerzo fue apreciado tanto por la comunidad argentina como por la comunidad internacional. Y en los momentos difíciles y desafiantes, fue ese apoyo lo que nos mantuvo trabajando. Es una mezcla de un sentimiento de cumplimiento de responsabilidad con sentimientos de camaradería, de apoyo. Jorge Vergallo, capitán de navío retirado. Padre de Jorge Ignacio Vergallo, segundo comandante del submarino San Juan. Cuando un barco, un pesquero, un velero, un crucero de placer, digamos así, turístico, larga una señal de emergencia, todos los barcos que están en las cercanías tienen la obligación de ir. Esa es una parte de la responsabilidad. Pero en determinados casos, además, se agrega otro tipo de sentimiento como que es el que se dio acá, en esta situación, que va más allá de esa obligación, digamos así. Yo decía, hay 44 que están encerrados en un caño, en algún lugar del océano, pero hay miles, entre ellos, muchos amigos de mi hijo, compañeros de promoción, que con barquitos chicos o más grandes, en el medio del temporal, también se realizaban sus vidas para encontrarlos, porque en particular ahí había un tema de tiempos. No es un caso menor. La primera operación de magnitud en la historia de la búsqueda de un submarino siniestrado fue la nuestra del submarino San Juan. No solo por la magnitud de medios disponibles y en forma muy rápida, en pocos días. Fueron 27 buques entre los nacionales y los extranjeros. Y hubo 14 aeronaves entre nacionales y extranjeras. Y 4.000 personas, no todas embarcadas, pero había que pensar en las personas embarcadas en todos estos buques, en todas estas aeronaves, y todo lo que estuvieron haciendo un trabajo silencioso en las bases navales y aeronavales, haciendo la logística para todos estos buques y aeronaves que vinieron. La preparación para ser submarinista no es sencilla. Los aspirantes deben superar duras pruebas académicas y físicas que finalmente forjarán su temple para tomar decisiones en situaciones límite. Allí, sin duda, se gesta la hermandad entre un submarinista y sus pares. Allí, cuando se elige una carrera de servicio sin importar los riesgos, está lo heroico. Los desafíos planteados por el mar son esencialmente los mismos para cualquier marino, independientemente de la nave y la bandera bajo la que la navega. Cuando un barco o un submarino dejan puerto, lo primero y fundamental que hacen es afrontar un único mar para cumplir con su misión. Por esto es realmente sencillo tener una conversación o compartir historias con otro marino de cualquier nacionalidad. A medida que fueron pasando los días por medios como WhatsApp, me fui enterando que dentro de los tripulantes estaba Pedro Martín Fernández y era el comandante. Lo cual también anímicamente me afectó un poco más porque tuve la oportunidad de conocer a Pedro, de hacerle clases en Chile y posteriormente, cuando yo estuve en Mar del Plata en un intercambio, él me recibió y conocí a su familia, conocí a Anita y a sus tres niños. Definitivamente existe un vínculo común a todos los marineros, seas de la nación que seas y seas de la rama que seas, comercial, recreativa o militar. Y en tiempos de paz, nuestra labor común consiste en la seguridad de nuestros hermanos del mar. Hay muchas cosas por las cuales se habla de una hermandad y yo creo que lo defino en eso, en el desafío al riesgo, a ese medio hostil que es el mar, que no perdona, que hay que respetarlo y hay que conocer. Todos eligen ser marinos y abrazan esa profesión. Se me ocurre que debe ser por un tema de los desafíos, de la aventura, salir al mar, ese trabajo en equipo, camaradería, todos son marinos. En algún momento van a desafiar ese dios Neptuno, ¿no es cierto? Huegolo, ¿no? Del viento. Y dentro del marino yo rescato mucho el tema de la hermandad de los submarinistas en el mundo, ¿no es cierto? El submarinista, más allá de las banderas, siente un respeto importante por otro submarinista de otro país. Y sea un submarino convencional o nuclear, no deja de ser un espacio reducido, confinado, incómodo, con poca intimidad, con luz blanca, luz fluorescente, con una atmósfera siempre enrarecida, con olores de aceite hidráulico, combustible, etc. Hay una infinidad de cosas que hermana y une a todos esos hombres que quieren abrazar el arma submarina. Siempre se dice de repente que ser submarinista es vivir dos veces y tú te sumerges en un casco de acero en las profundidades de manera sigilosa, tratando de con tu plataforma poder sacar el máximo rendimiento a los sensores que están ahí precisamente en una concepción bélica porque tú estudias, entrenas, te capacitas para hundir buques. Y uno no hunde buques amigos, no hunde buques amigos. Estando arriba escuchaba conversaciones de capitán de Isla Malvinas con otras unidades, con buques británicos, buques chilenos y la verdad que me sorprendió que estaban como que todo el mundo a disposición nuestra además de trabajar a hacer sentirse bien a los argentinos que bueno obviamente todo el mundo sabían que eran más perjudicados más lo que sufrían por el tema de pérdida de ese submarino. Los que desarrollamos una actividad en el mar estamos todos en lo mismo. El mar es amigo de todos nosotros o se enoja con todos nosotros. No mira este barco es inglés, este es argentino, este es brasileño, este es chileno, este es uruguayo. Cuando se enoja se enoja. Ser submarinista es voluntario y encima es difícil y exigente. Entonces tiene que haber algo que los une a los que quieran abrazar el arma submarina. Algo invisible e intangible tiene que haber para que a todos nos guste ese desafío al riesgo en sus tránsitos, en sus patrullas, en el mar adiestrándose. Bueno, ese trabajo diario que hace el submarinista yo creo que eso es lo rescatable. Sabiendo del riesgo es voluntario y lo hace y se prepara para enfrentar cualquier contingencia. Yo creo que en general todos somos personas o tratamos de ser cada día la mejor versión de nosotros mismos. Los que tenemos el privilegio de vestir el uniforme de las respectivas armadas en las cuales servimos llevamos un arraigo y una pasión por el servicio que realizamos porque este no es un trabajo. Y al no ser un trabajo y al ser un servicio cuando tú es un camarada de un país amigo más allá de las naturales diferencias que pudimos haber tenido en el pasado etc. Nos sentimos pares, nos sentimos iguales, nos sentimos parte de una gofradía de hombres que el punto neurálgico, el punto común es el amor por el mar. Casi el 70% de la superficie de nuestro planeta está cubierta por agua. el mar es un perfecto confidente que a nadie revela lo que sus navegantes le cuentan al oído. El mar es algo espectacular. Mirando las estrellas no sé, o en el peor de los temporales es algo fantástico. Realmente es un ámbito que uno disfruta mucho y respeta mucho porque el mar no perdona. Es muy lindo, es muy amigo, pero cuando se enoja, se enoja en serio. Y es otro desafío. Es una barrera que mantiene países y continentes separados y al mismo tiempo es un camino que mantiene conectado al mundo. Es un medio impiadoso que puede quitar la vida de quienes lo navegan, pero especialmente para los submarinistas el mar además nos protege. En definitiva es un entorno que brinda grandes recompensas a aquellos que osan enfrentar sus desafíos. Pienso que la mayoría de los marinos son conscientes del poder del mar, particularmente en el Atlántico Sur donde el clima y el aislamiento te mantienen realmente enfocado en tu tarea, en alerta y con cuidado todo el tiempo. Compartimos su dolor en este momento de incertidumbre y en eventos como estos nos unimos más que nunca en un propósito común para ayudarnos unos a otros. El Ara San Juan navegaba en el límite de la Plataforma Argentina en una zona situada al borde de lo que se conoce como el Talud Continental un quiebre abrupto en la pendiente del fondo marino que produce un descenso súbito que supera los 6.000 metros de profundidad. Ese abismo constituye el principal temor entre quienes lo buscan. Si el submarino cayó más allá del quiebre del Talud su hallazgo se tornará imposible. Tuve una conversación muy larga una verdadera arenga a mi gente porque nosotros a diferencia de otras oportunidades nuestro rol no era la búsqueda de un cardumen o no era la búsqueda de un estudio determinado del fondo marino estábamos estábamos buscando un submarino de un país amigo donde había muchas familias con mucha incertidumbre dolor y naturalmente teníamos que ser parte de esa búsqueda pero también de ojalá tratar de llegar esperanza en nuestro trabajo. El búsqueda no fue un trabajo al horario o lo que sea estábamos nosotros a 24 horas a disposición del comando de Puerto Belgrano y desde el primer día cuando empezaron a bajar ese robot ahí me quedaba como que para mí era cosa rara que yo no conocía y realmente vi bueno que el equipo estaba muy muy de primera digamos nos daban coordinadas de búsqueda cuando llegábamos bajamos el equipo esto y siempre encontrábamos algo si había algo en el fondo el equipo lo encontraba las detecciones de los objetos sumergidos que tuvimos estaban a profundidades que eran difícil de acceder con equipamiento para hacer un salvamento o salvataje de hecho el que detectamos que fue 940 metros cuyo tamaño dimensiones era muy similar a un objeto tubular resultó ser una gran pieza de hormigón llegó al fondo y estaba con un verdadero arrecife naturalmente hay una sensación de alegría de emoción de esperanza pero también hay un desazón el fondo el fondo en el océano atlántico es sumamente plano y para nuestros sensores discriminar la existencia de algo es muy simple pero una vez que se produce el quiebre del salud hay un cambio abrupto dependiente y de las profundidades y la rocosidad a medida que desciende este fondo marino durante todo ese tiempo que se venían pensando diferentes alternativas de por qué no se podía comunicar el submarino si estaba en superficie no se podía comunicar o si estaba en inmersión por qué no podía salir a superficie había un montón de conjeturas hasta que este parte dio un poquito más de luz a los que entendemos en el tema a los que somos submarinistas que fue el informe a través de un organismo que tiene hidrófonos en el fondo del mar en diferentes partes de la tierra en el cual se hablaba que esos hidrófonos detectaron a las 10.51 de ese miércoles 15 y muy cerca de la posición posible de la última conocida del submarino que había habido un evento anómalo conciso corto no nuclear consistente a una explosión es enormemente frustrante para todos los involucrados en la búsqueda que no hayamos alcanzado ningún resultado antes de que el protector tuviera que dejar el operativo por el San Juan para continuar con sus tareas pero es verdaderamente un ejemplo de humildad y de cooperación internacional esperamos sinceramente que lo antes posible la búsqueda tenga éxito la ayuda internacional fue y sigue siendo impresionante cuando se fueron los norteamericanos o algún otro es por un tema de racionalidad es decir ya busqué 20 veces y lo encontré un caso un caso SAR se activa mientras haya peligro de la vida del hombre ahora cuando ya hay indicios hay experiencias previas de cuánto es el tiempo de supervivencia cuando se duplicó ese tiempo ahí se empezó a retirar pero era lógico porque la colaboración internacional es finita de alguna manera está reglamentado en los reglamentos internacionales y nacionales en cuanto a la colaboración internacional en un caso SAR armadas de primeras potencias mundiales ya han realizado ejercicios de supervivencia en submarinos cuando no pueden alcanzar la superficie y tienen que estar sin ventilación con el ambiente húmedo frío comiendo de víveres de emergencia y tomando agua de emergencia y tal es así que eso terminó siendo escrito en un manual internacional que es el ATP 57 entonces sale de un valor teórico que son los siete días de supervivencia de los tripulantes de un submarino siniestrado no es obligatorio que los países sigan colaborando en un caso SAR donde ya se considera que no hay más riesgo de supervivencia de la vida del hombre en el mar yo estuve embarcado dos meses durante esos dos meses obviamente bueno me sentía esperanzado con gente a bordo gente rusa argentina que bueno y lo debimos encontrar profesionalmente fue muy decepcionante para mí y mi equipo el regreso a casa sin nuestros camaradas aunque sabíamos que era una posibilidad mientras dirigíamos la operación mi equipo y yo tuvimos que dejar de lado las emociones para enfocarnos en el rescate pero tan pronto como nuestra nave tuvo que volver a puerto esto cambió y cada uno de nosotros tuvo que enfrentar el impacto personal y emocional de la tragedia a mi familia le llevó tiempo y paciencia poder adaptarse fue fácil hablar de los aspectos profesionales de la operación aunque hablar desde lo personal sigue siendo difícil cuando la armada argentina determina que no existen ya probabilidades de encontrar con vida a nadie de los submarinos de San Juan me armé de valor y le escribí un mail a Anita a la señora de Pedro para darle mi más sentido piérame yo creo que ha sido el momento más duro de ella y cuando retorné a Chile y abracé a los tíos estaba muy emocionado porque uno nunca está pensando que no va a regresar y uno añora el regreso es lo que te motiva al servicio de tu padre y perdona si me sale la voz me es entrecortada pero rememorar esto me emociona porque lamentablemente fue Pedro Martín pero podría ser un César Miranda son sentimientos muy muy duros muy muy difíciles ningún submarinista piensa en que no va a volver al contrario y uno le agrada navegar con sus compañeros que son como hermanos en el silencio de las profundidades del mar como es navegar en un submarino ninguno piensa con ese tipo de pensamiento cualquier submarino sea nuclear convencional como máquina eléctrica es muy compleja y como tal tiene muchos sistemas pero todo tiene una redundancia en los equipos en sistemas válvulas y tuberías por ejemplo San Juan tiene dos compartimentos estancos y hay una redundancia de equipos pero el riesgo siempre está los accidentes pueden ocurrir claro que hay un riesgo inherente a lo que hacemos como submarinistas y la tragedia y el infortunio pueden golpear a la mejor y más preparada tripulación creo que el San Juan nos ha recordado esto a todos espero que alguna vez el mar revele los secretos de lo que sucedió pero hasta entonces haremos todo lo posible para aprender de esta experiencia y asegurarnos que en el futuro podamos hacer las cosas mejor no sabemos lo que pasó con el submarino San Juan hay una gran incógnita de lo que pasó a 40 metros de profundidad después de haber tenido esa última comunicación que después de alguna manera perdió plano fue ganando más profundidad hasta tener la profundidad de colapso que es lo que creemos como una conjetura de mayor probabilidad por toda esa explosión que se escuchó por los hidrófonos varios analistas coinciden en que pudo haber sido la implosión o colapso del casco por haber alcanzado una profundidad superior a lo que aguanta la resistencia del material del casco resistente pero entonces para llegar a esa profundidad algo tiene que haber pasado a plano 40 que no se sabe que pasó esa es la gran incógnita no sabemos que pasó por el momento solo ellos lo saben los 44 de Lara San Juan a los 44 tripulantes del San Juan no me gusta tratarlos como héroes porque ellos hacían lo que hacen todos a ver no le estoy quitando ningún mérito ahí a bordo está mi hijo pero es lo que hacían ellos con gusto eso es lo que hicimos nosotros en su momento tenemos aviones que se caen y como muere uno ese no es un héroe porque se murió él solo y los otros sí porque son 44 lo que quiero decir es que no son héroes porque no hicieron algo extraordinario fuera de lo habitual sino que estaban haciendo para lo que fueron preparados y para lo que nos gustaría pensar que la sociedad argentina esperaba que hicieran ojalá que Dios la Virgen de la Mari le pueda dar a esas 44 familias todo el apoyo toda la resignación toda la esperanza de poder encontrarse en la patria celestial y que puedan tener la paz interior de poder sobrellevar la vida con esta partida temprana de ese hijo de ese papá de ese hermano porque es muy difícil los maridos cuando zarpan van felices a cumplir con su deber pero siempre están con la gran motivación de la esperanza al regreso yo espero que mis 44 camaradas de San Juan estén en la patria eterna efectivamente ojalá algún día se puedan volver a reencontrar y se puedan volver a abrazar porque no hay nada más lindo cuando un marino retorna que poder abrazar a su familia a sus amores y decirles cuánto los han extrañado la última comunicación que se tuvo fue a través de voz y de una comunicación satelital entre dos oficiales en la cual le dice cuál era su situación de navegación que estaba en inmersión a plano de periscopio o sea 18 metros por debajo de la línea del agua estaba con un rumbo 015 o sea en camino directo a la base naval Mar del Plata su apostadero y a 5 nudos de velocidad que tenía intención de ir a plano profundo eso significa ir a 40 metros de profundidad desde la superficie hasta la quilla del submarino y que iban primero a descansar porque habían estado muy fatigados porque habían tenido un temporal durante muchas horas con olas hasta 6-7 metros ¿no es cierto? y que después iban a ingresar al tanque de baterías de prueba justamente para evaluar esa avería que habían tenido unas horas atrás para ver el alcance de la avería ¿no es cierto? cuando se apaguen estos micrófonos habrán transcurrido 157 días desde la última comunicación que se tuvo con el submarino mientras tanto ese silencio es ocupado por la búsqueda de causas destinos sentidos responsables pero son las voces que aquí nos hablan las que no deberán ser olvidadas cuando el mar decida revelar el trágico final del Ara San Juan el testimonio de aquellos que hermanados en la eternidad del mar buscan sienten y recuerdan solo muere quien es olvidado no olvidemos a los 44 que se apaguen que se apaguen que se apaguen